Una peligrosa banda dedicada al Paseo Millonario fue desmantelada en las últimas horas en Bogotá. A los delincuentes se les atribuye más de 48 atracos. La víctima de este nuevo caso de Paseo Millonario fue sorprendida por los delincuentes cuando viajaba en un taxi en una calle de Bogotá. El vehículo de servicio público se detiene un poco y de un carro particular se bajan dos hombres que rápidamente ingresan por los costados. Uno de ellos viste pantaloneta y abre la puerta trasera con fuerza. Según la policía, el conductor del taxi sería cómplice de los delincuentes que en otra cámara quedan grabados cuando abordan el vehículo con la víctima presa del pánico. En este nuevo caso de Paseo Millonario, la víctima era un empresario que hacía pocos minutos había salido de la famosa Zona T en el norte de Bogotá y había tomado ese taxi que lo esperaba frente a un establecimiento. Una vez lo sacan de la zona en donde fue recogido, en este caso en la Zona T, lo llevan a un sector desolado al sur de la ciudad, lo abordan y posteriormente a ello lo golpean y amenazan. Esta víctima desafortunadamente le hurtaron sus pertenencias y le sacaron sus cuentas. También accedieron a su tarjeta de crédito. Según la policía, luego de una investigación de tres meses, se logró identificar y ubicar a ocho integrantes de la banda que fueron capturados. Varios de ellos tenían antecedentes penales. La policía recogió más pruebas y testimonios de otras posibles víctimas y señaló que esta red de delincuentes habría cometido por lo menos en el último año 48 atracos en varios sitios de la Zona T y el norte de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!